Puede ser, puede ser que me siente enfermo y que le pida sanidad y como que la sanidad no llega pero él vendrá en su reino. Puede ser que tenga un conflicto familiar y que oro y como que el problema se empeora pero él regresará en su reino. Puede ser que no encuentre trabajo y que la economía de mi casa está en la banca rota casi al borde de la ruina pero yo sé que él vendrá en su reino. Puede ser que como que oro para que la familia se convierta y como que se ven cada día más duro pero él vendrá en su reino. Puede ser, amados hermanos, que pareciese que tiene escondido su rostro pero él regresará y todo ojo le verá. Él puede ser que ahora usted no sienta nada pero él sigue sentado en su trono de gloria reinando con poder. Puede ser que usted vino triste en este momento por un problema pero hoy usted tiene que entender que aunque lo vea como lo vio el ladrón alabado sé el nombre del Señor. Él no está clavado en la cruz. Él no está con el cuello torcido. Él no se aja ni se envejece. Él es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Por eso vale la pena proclamar a este Cristo que me escuchen las naciones a través de todos los medios que nos están proyectando que escuchen que verdaderamente Cristo es poderoso, es formidable. Venció el dolor de la muerte porque suelto los dolores de la muerte porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Será que hay pueblo aquí que está entendiendo lo que estoy predicando. Entonces haga a un lado las dudas, las miserias, las derrotas, los dolores, las aflicciones, las depresiones, los temores, las incertidumbres y las ansiedades y todos esos diablismos. Échelos a un lado y levantes en victoria. Aplaudir a ese Cristo a exaltarlo, a proclamarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a alabarlo y a adorarlo y gritar que Cristo regresará en su reino para que usted escuche esa palabra y se la lleve y la haga suya que desde hoy mismo si nosotros dejamos el cuerpo hoy estaremos con el rey de gloria en el paraíso. Aplauda grande al rey que vive. ¿Cuánto lo pueden alabar? Además, cuando estamos crucificados con Cristo tenemos una entrega total a Él y la entrega la vemos cuando un seguidor del Señor Amados hermanos, al ir en pos del Cristo vivo, alabado sea el nombre del Señor, los sigue en medio de las dificultades Mateo 16, 24 al 27 encontramos cuando Cristo dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando o cada día Gloria al nombre del Señor y siga en pos de mí. ¿Cuánto glorifican al rey de gloria? ¿Cuánto glorifican al rey de gloria?